El esférico no tiene dueño, cae en terreno, Rojinegro la busca, Muñoz la levanta, pero Cerrano la baja de cabeza, le queda Rofano por la derecha, pelea a Muñoz y recupera para el Rojinegro, se la lleva por la calle 10, tiro al medio para Escoco, devolución de primera para la fiera, y este la toca al medio para Mateo, la abre por la derecha para la víncula, el peruano cruza la frontera, levantó la cabeza, jugó adelante para Bulli, linda descarga para Escoco, lo bajaron, le va a quedar a la fiera, pegale que está, tiró el gol, gol. ¡Gol! ¡De la repra! Llegó la fiera, capturó el rebote, que no había podido acomodar Escoco, quedó bollando dentro del área, y la fiera, en un movimiento felino, hace rugir al coloso, a los 6 de la complementaria, Newell, por un manotazo de una fiera, lo hizo Maximiliano Rubén Rodríguez, a los 6, el capitán, acompaña y lleva de la mano al Rojinegro la victoria, Newell's 1, la crema, 0. Gol necesario, gol que nos sorprende, se acuerda cuando decíamos, Newell tiene por ahí un poquito de más chances, en la previa, porque ante los errores, tiene jugadores con más chapa, más trayectoria para aprovecharlos, primer error que le queda, volvieron a marcar en línea los dos centrales, Colombo y Benítez, la cambió el segundo palo, Maxi Rodríguez, en el juego de los errores, facturó Newell's. Y es el gol, 64 para Maxi Rodríguez, con la camiseta leprosa, cuarto en este torneo, con este resultado, la lepra está décimo, con 7 puntos. ¡Ay, si lo viste! 47 de 49, se impone la lepra, gana 1 a 0, por aquel gol de la fiera, la tocan corto, en la mitad del terreno, los dos Rafael, la para Agustín Díaz, y la va a poner adelante para que vaya corriendo, gol, y llega el apachito, y con pierna derecha la hace a volar, la pone ahora acá en la mitad del terreno, la baja Benítez, la juega por abajo para Urribarri, el entorriano se arriba en la mitad del terreno y la va tirando por abajo para Veró, el de Uruguay en carón diagonal, la tiró de derecha adentro del arco, va Anselmo de cabeza, el rebote le quedó, gol, no te puedo creer, no te puedo creer. Orfano le agarró como venía, le pegó al arco de derecha, la pelota se desvió en el camino, descolocó a D'Angelo y se mete dentro del arco de Newell, gol en contra, le cambió la trayectoria, 47-50, de no creer, de no creer acaba de empatar Rafaela, gol de Atlético de Rafaela, le pegó Orfano una pelota como venía, le agarró de derecha, se desvió en el camino, descolocó a D'Angelo y llega al empate sin querer queriendo la crema. Newell's 1, Atlético de Rafaela 1. De no creer por el momento del partido, pero en el juego de los errores, Rafaela tenía vida porque Newell's falló dos mano a mano, y le salió esta, pudo haber sido la otra, pudo haber sido la de Colman, pudo haber sido 2 a 0, dos equipos que están jugando mal en el campeonato. Si es de Orfano, es el primero en el torneo, décimo segundo y un 5 puntos, décimo cuarto Rafaela con 4. La toma Bollé, encaró, ha decidido Bollé, rebotó, insiste Mateo, pero la pelota solo despedida, la mitad de la cancha va a jugar Báez, Báez que va a hacer la llevo, y Báez y por abajo lo busca a Formica, después la Jalarco no puede, rebota, le explico que en la mitad del terreno, la busca el negro Domínguez, la pone por abajo para escobar por la derecha, va a escobar, tirala al área, la juega hacia adelante para el vínculo, tirala al área, negro lo bajaron, no va a cobrar Lustó, la tiene al vínculo, la juega atrás para Mateo, lo va a terminar Lustó, lo va a terminar, debe meterla en el área, la juegan para Formica, la bajaron, le quedó a Bollé, descargó, atrás para Formiliano, insiste con Bollé, le quedó al vínculo, le arremató de zurda, tirito, a las manos de Montoya, le va a terminar esta historia 49 y medio, 1 a 1. Pinceles y Rodillo, Rosarpín te espera en su nueva dirección, la avenida Las Palmeras 1452, Parque Industrial de Pérez, el Rosarpín te da todas las manos que quieras. Pita fuerte el árbitro Patricio Lustó, nada más queda aquí en el Colosso, lo ganaba Newell con el gol de la fiera, en el complemento a la 6, con pierna derecha, y en el arco del hipódromo en el final, cuando el partido saludaba, llegó un derechazo de Orfano que se desvió en el camino, descolocó a Adangelo y le puso la cifra definitiva, Newell 1, Atlético Rafael a 1. Te hizo saltar de la silla y estallar tu pasión, Relató Ezequiel Café en elafano en el final, en el final, en el final, Colosso, Rosarpín te da todas las manos que quieras. El primero fue a la edificio de Orfano, y el otro fue a la edificio de Orfano. le puso de Orfano a la Randomía, en el final, se hizo saltar de la silla y el arque Salud, en el final, en el final, Gracias.